Cuatrocientos años Así la nombraron los indios Huerena Y ya por herencia hacía la guerrera En el chamarito, lanza y bayoneta Se libró una gesta por la independencia Cuatrocientos años te llevo en mis penas En mi tierra hermosa te quiero Huerena Cuatrocientos años te llevo en mis penas En mi tierra hermosa te quiero Huerena Desde la montaña, baja el agua y quita Al choca en los ríos, por un cabo Huerena Peña en las asientas, el carmen, la tabapa Tanto un papelón, la melata buena Cuatrocientos años te llevo en mis penas En mi tierra hermosa te quiero Huerena Cuatrocientos años te llevo en mis penas En mi tierra hermosa te quiero Huerena Estoy aquí a nombrar pura gente buena En las clavinas, carretera vieja Suba, cazarapa, me voy pa' Oropeza Panamericana y hasta Ruiz Pineda Si, y no que hayamos a por fuera A Ochoa, Iscaro, Comampote, San Diego, León Acercado, Tamanito, La Comunidad, La Cuerita, Tocorón Pocanama, Tavaquina, Puro Arriba, Copacabana, San José Y, de repente, siempre de los trapechitos Lateranzas, Camontes, Trae, Dio, Tumbo, Másque Huerta la Olla, El Miodoro, Pinta Hermosa Huey, Més, Mario Azulia, Brosa, Mística Clúrila, Torrijos, Cotomeric Y, de Avelrín, Los Portales, San Pedro, Charvín Pura En mi huela Es un pueblo hermoso de tierra a Guarenas Un pueblo guerrero de tierra a Guarenas San Juan y San Pedro de tierra a Guarenas Viejito de Guarenas, que quiero a Guarenas El pueblo así te canta 400 años que llevo en mis penas En mi tierra hermosa, que quiero a Guarenas 400 años que llevo en mis penas En mi tierra hermosa, que quiero a Guarenas ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Gracias por ver el video.